Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Dirección Nacional de Planeación le dio el voto negativo al proyecto que buscaba la terminación de la planta de agua potable de Arauca. Alcalde buscará un nuevo CAD para lograr su aprobación. El alcalde de Arauca denunció que la Dirección Nacional de Planeación le dio el voto negativo para el proyecto de la culminación de la nueva planta de agua potable del municipio de Arauca. Esto nos pasó con un proyecto de vital importancia para nuestro municipio como es la construcción y la terminación de nuestra planta de agua potable. Es un proyecto que es importantísimo para la comunidad de Arauca ya que ustedes han visto todas las catástrofes que nos han sucedido con las bocatomas y sobre todo que tenemos una planta de agua potable que no tiene la capacidad para suministrar las aguas que necesita toda la población de Arauca. Por eso tengo unos requerimientos de la Contraloría, de la misma Procuraduría y del Ministerio de Aguas donde me decían que tenía que construir esta planta de agua potable. Como alcalde iniciamos el estudio, hicimos un gran proyecto. Según el Burgomaestre, el cierre financiero está entre los 40 mil millones de pesos para la terminación de la nueva planta de agua potable. Hicimos un cierre financiero el cual está alrededor de los 45 mil millones de pesos donde el municipio de Arauca por recursos del FAED destiramos 23 mil millones donde el gobernador de Arauca muy gentilmente nos colaboró con una intención de esos recursos con 10 mil millones de pesos y pensaba hacer un crédito con la banca que esto está también en el cierre financiero que se le presentó a Planación Nacional por 12 mil millones de pesos para tener un total de 45 mil millones de pesos. Planación Nacional nos hace 11 revisiones por OCAD. Surtimos todas esas revisiones ajustando el proyecto. La sorpresa que se llevó el alcalde de Arauca fue cuando realiza la votación la Dirección Nacional de Planación que da su voto negativo. El día 5 de noviembre están aquí en Arauca, se convoca la gobernación de Arauca, la alcaldía de Arauca y Planación Nacional y nos le dan el visto bueno de ok al proyecto donde dicen que el proyecto está, pues que reúne todas las condiciones, que es viable y que cumple con todos los requisitos de la legislación colombiana. Pero para sorpresa nuestra después que vota la alcaldía, el municipio de Arauca, vota el departamento, cuando le corresponde el voto a Planación Nacional, pues lo votan en forma negativa. En esto me deja a mí una desesperanza, porque necesito como alcalde el acompañamiento de Planación Nacional para que nos ayude a vigilar que no están de acuerdo con la vigencia futura para hacer el empréstito. Y yo digo, entonces, ¿de dónde carajo voy a sacar la plata como alcalde para cumplir con unos requerimientos que nos hace el Ministerio de Aguas, que nos hace la Contraloría y la Procuraduría? Y que la única, y que hice un cierre financiero, hice un esfuerzo fiscal bastante grande, donde el municipio de Arauca está poniendo 23 mil millones de pesos del presupuesto que tenemos para esta vigencia, y donde el municipio de Arauca está haciendo un crédito por 12 mil millones de pesos, que es un municipio que no debe un peso, y que como alcalde, pues es la única herramienta que tenía para hacer este cierre financiero. La Administración Municipal le hizo un llamado al Gobierno Nacional para que realice otro CA y que los acompañen con el voto positivo. De verdad que le hago un llamado a nuestro Gobierno Nacional, a la Planación Nacional, que hagan otro CA y que nos acompañen en este proyecto, porque no entiendo, después que nos viabilizan el proyecto, votan en forma negativa. Entonces esto me deja a mí con un sinsabor, pero ¿qué estamos haciendo? Si el Gobierno Nacional viene acompañando, revisando el proyecto, que se ajusta la legislación, que se ajusta la ley, y que nos da este visto bueno, y después nos dice, no, pero nosotros no le votamos positivamente. Entonces aquí hay algo oscuro que necesito conocer y que me den las explicaciones de rigor por el cual Planeación Nacional se aparta del voto positivo para un proyecto como este, donde no nos están colocando la plata, la estamos poniendo en el municipio de Arauca y el departamento. Se espera que antes que finalice el año, la Dirección Nacional de Planeación convoque a otro CA y se ha aprobado el proyecto para la terminación de la nueva planta de agua potable. Gracias. Gracias.